Entonces aquí estoy en el lado lateral de la torre Está por ahí vacanzísima Bueno, aquí están los precios, miren Bueno que llueve Está lluviendo, eh Wow, miren cómo se ve París de aquí Ok, bienvenidos a un video más aquí en París, amigos míos Hoy nos cogió la lluvia Pero está vacanzísimo, eh Lluvia, no hay mucha gente Y aprovechar eso para poder subir a la torre Eiffel Que está por ahí vacanzísima Vamos a ver los precios a cómo están Y lo que les podría recomendar es que no compren en las agencias, amigos Porque la verdad es que en las agencias les cobran la mitad Bueno, una prioridad que es comprarles en las agencias Es que ya te dan el pase por internet, te lo envían Entonces tú vienes, ya no haces cola para comprar Porque cuando hay mucha gente, pues tienes que hacer mucha cola Para poder ingresar y toda la cosa Ahí vas directo, por así decirlo Pero si lo compras aquí mismo, en las boleterías de la torre Pues te va a salir a la mitad de precios Pongamos, yo he visto en internet Que los precios están entre 30, 35 Y el más barato 25 Y aquí el más barato está en 11 Y el más caro en 28 Imagínate, amigos Entonces, es mitad por mitad que se llaman las agencias Así que pila, si quieren venir a la torre y subirse Mejor comprenla directamente Si es que hay mucha gente, pues les va a tocar hacer mucha cola Pero, no sé, eso ya depende de ustedes Pero ahora, yo voy a comprar el del segundo piso Vamos a ver a París desde lo más alto Vamos a ver cómo es la torre por dentro Vamos a contarles un bonito video De ingresando a la torre Eiffel Así que, bienvenidos Vamos de ahí, vamos de ahí Bueno, aquí están los precios, miren Por las escaleras, 21.50 Y por el ascensor 28.50 Al último piso Que sería como Ya a la punta, ¿no? Y no sé por qué dice 14 y 17 acá No lo entiendo Pero bueno, acá está Hasta el segundo piso Por las escaleras 11.30 Y Como se llama Por el ascensor 18 Pero esto de aquí no entiendo sinceramente Está para dos, está para dos No lo entiendo, la verdad Pero bueno, yo voy a comprar este de 11 Que me lleve al último, ¿eh? Total, estamos aquí Bueno, por aquí es el ingreso En la parte de allá Así que me toca ingresar Y compro Y después comienzo a subir a la torre Aprovechando ahora que no hay mucha gente Por lo que está lloviendo Y la gente está muy poca, ¿eh? Lo bueno que no llueva es que Lo bueno que nos llueva, perdón Es que no hay mucha gente Entonces está entrando acá Está un viento del hijo de madre No sé si escuchen el viento ahí Está un viento del putas Rico, rico Vámonos de ahí, vámonos de ahí a la torre Uy, qué emoción, hijo de puta Mirenla, por aquí está el lateral mío Mira cómo se la ve Se la ve espectacular, ¿eh? Bueno, vamos a ver No sé, no tengo ni idea Tengo que comprar aquí, ¿no? Vamos a ver qué pasa Después de pasar el filtro de seguridad Que está ahí atrás Es como el aeropuerto Te hacen sacar todo lo que tengas metal Y toda la cosa Pasan por escáner en la mochila Y de ahí vienes a pagar acá adentro a la boletería Pero ya aquí adentro O sea, a ver, les explico Para poder ingresar Ingresar gratis, pero hasta el jardín Es gratis el jardín Si tú ya quieres ingresar a la torre Acá hay una boletería Donde compras el boleto Y puedes ingresar ya a la torre Pero para aquí al jardín Que estés al lado de la torre Puedes ingresar prácticamente así Tranquilamente Pero yo me quiero subir, ¿eh? Así que vamos a buscar esa boletería Está por ahí Vamos, 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 vamos Por todos lados se ve la estructura de la torre, ¿eh? Ya compré el ticket Ahora sí, vamos a ingresar Por las escaleras Vamos a caminar a full, amigo mío Hasta el segundo piso Y vamos a ver cómo se ve Pues París desde arriba Desde la torre Ay, y saben que estoy haciendo este video El último día Porque hoy tengo que ir al aeropuerto Y regresar a Milán El día de hoy, amigo Pero Vamos a hacernos este último tour aquí En Franca, amigos, en París Así que, bueno, vamos, vamos Antes de ingresar otro filtro, ¿eh? Hola Bueno, después de haber pasado otro filtro para poder ingresar Que es un filtro ahí mismo Pues ahora sí ingresamos Que está por ahí Aquí empiezan las gradas En esta parte Ingresan por ahí Y entonces vamos a ver cómo está, ¿ya? Vale, así nos iniciamos Segunda, tercera, cuarta grada ahora Para poder irnos a la torre Miren cómo es la estructura por dentro Todo metálico Pintado de De cómo se llama De De este color Cafézón Así tipo Tipo oxidado, ¿no? Lo mantienen así pintada la torre Wow Bueno Todavía nada interesante Porque solo estamos impresionando las gradas, ¿eh? Después ya viene todo Imagínense que son dos pisos, ¿no? Pero no hay ni una puta señal Donde puede ingresar el primer piso No sé cuál es el primer piso Habrá un mirador Otro mirador Por eso lo bacán de estar aquí, ¿eh? Y que ustedes lo sepan Son Hermanos disparosablantes Que están por Por acá y quieren venir a París Pues ya saben, así son Así es por dentro En gradas metálicas ¿Cuánto cuesta? Pues ya les digo en este video de esto Pero bueno, sigamos, sigamos O sea, habrá un mirador en el primer piso Después en el segundo No lo sé Así dicho y hecho Hay un mirador Miren cómo es la estructura por dentro Así es la estructura de la torre Eiffel por dentro Es una máquina de la ingeniería De aquellos tiempos esto Por ahí suben los ascensores, miren Han instalado incensores Porque la gente que paga más 6, bueno Tienes que pagar 6 más Para poder ingresar por el ascensor Miren, así sube el ascensor Y ahí sube el ascensor Pero por acá Es que pagamos 11 Primer piso Este es el primer piso ¿Ok? Muy bien Oh wow Qué bacán Que bacán que me estoy disfrutando Estoy aquí, bueno Lo estoy disfrutando Pero con frío y miedo Y bacán que esté así Porque es muy urgente No sé si no Era un ejecutivo aquí Que no se podía de caminar Aquí puedes ver la estructura Miren, aquí pueden ver la estructura Como es por dentro Claro que la han amoblado Entre galerías Hay tiendas por ahí Por allá Los ascensores Pero miren Puedes tocarla aquí Langer dice A no subir Pero Miren locos Wow No fumar también por aquí Han puesto hasta un mercadito En la ciudad Aquí Miren Hay un mercadito Hasta de navidad Ahí Se ve ingenio Se ve brutal Miren Aquí han puesto las barras Obviamente Para que no te caigas Y se ve Vámonos al segundo Que está por ahí A unos cuantos Para irnos al segundo piso Pero yo primero Voy a recorrer el primero Hay que ver Digo qué da esto Que miedo Pero miren 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 cómo se ve Excelente 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 la torre por aquí Oigan Bueno Ahorita les estoy mostrando Cómo es el primer piso Por dentro Hay tiendas Hay todo por aquí adentro Acá esto solo está La conferencia Del fondo De la torre Abajo De la tierra El piso Tengo que subir al segundo Y por ahí se ve así Ya les voy a mostrar Las vistas panorámicas Que se ve de París Y puedes recorrerte Todo el primer piso Porque es abierto Miren 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 Bueno En el transcurso de De tu paseo por la torre En el primer piso Pues Se ponen pinturas Cosas Publicidad también Porque no Mira cómo se ve El fin de año Aquí en París También En la torre Perdón En el arte del triunfo No fue acá Tienes la ciudad Al lado tuyo Espectacular Sinceramente Y en el medio En el medio Como les estaba mostrando Hay tiendas Cafés Y todo ese tipo de cosas Está loco Está muy bonito Miren cómo se ve Wow Así que está sorprendente Está parís De lo más lindo del mundo ¿Eh? Y lúgico De lo más lindo De lo más lindo De lo más lindo De lo más lindo Que bien Pero no lo más lindo Y que bien Miren cómo se mueven los paros Del ascensor Viento y lluvia Hijo de madre Así me despide París El día de hoy ¿Eh? Viento y lluvia Ah pero hay restaurantes Hay todo aquí Bueno pero yo estoy subiendo Al segundo piso Wow Viento y lluvia Miren como se ve París Desde aquí La parte de acá Y la parte por dentro Miren Loco, loco video Miren como se mueven los cables Y suben los ascensores Que miedo Por eso pedí Pedí este Pedí subir por las gradas Miren como se mueven los cables de los ascensores En este viento brutal No es que sea coño Sino que Por mi seguridad No me subí en el ascensor Lo hice por mi seguridad Acabo de llegar al segundo piso Madre mía Qué cansadísimo Lo que sea Uff El físico vale Vale burger Sinceramente Estoy en lo más alto Y al segundo piso Ya no Acá hay mucha gente Así me recibe Oh no Le cayó algo Así me recibe Y me despide París Me despide con viento Lluvia Con toda la cosa Pero Está espectacular Sinceramente Esto no tiene precio Miren lo más de ahí Y bueno En el segundo piso Se ve así Con la ciudad Obviamente Allá Este es el mirador En otros videos Yo les hice Ahí les hice la entrada A un video De la torre Eiffel Por fuera Contándoles la historia Miren ahora es por dentro Como es así En la parte de acá Es así Y por allá Obviamente Unas vistas espectaculares Bueno hay un pequeño acceso Todavía para acá arriba Hay un pequeño acceso Acá arriba Donde se puede Dar una vuelta 360 igual De la ciudad Me voy a regresar ahí Y Seguimos viendo Bueno pues por aquí Vamos a ver qué pasa Vean lo más Viento del hijo de madre Pero ahora lo estoy disfrutando Al malo Estoy bien cubrido Vean Que bacán Hijo de puta La gente está refugiada Ya no quiere salir A los miradores Les he mostrado el video De cómo es por dentro De la torre La verdad está bonito Los miradores Son excelentes Con un clima Más favorable Más disfrutable Pero no sé si escuchan Cómo está el viento Sí, sí La verdad Está duro el viento Bien Bueno que estoy bien Bien cubierto Bien cubierto Oh dios Vean cómo lo hace el viento Pero ahora me está cayendo Una lluvia Está un viento extremo Está nublado No puedo hacer buenas fotos Pero lo estoy disfrutando Al máximo Ustedes lo van a entender Obviamente que no se va a ver Muy bien la ciudad Y toda la cosa Porque está nublado Pero estoy aquí Vean Montado en la torre Y disfrutando al máximo Amigos míos Aparte les hago disfrutar A todos ustedes Así que cada cosa que hagan Disfrútenla No se quequen No se quequen Si ya viajaron tantas horas Pues no se quequen Disfrútenla Si le hace frío Tómese un café Si le hace mucho calor Tómese una Coca-Cola No lo sé Cualquier cosa Háganlo Pero disfruten al máximo Bueno Estamos bajando Después de regresar Por aquí un poquito No me quiero enfermar Si estoy bien abrigado Pero igual Este viento y lluvia Te va a cagar Así que tengo que Cuidarte Es un viento durísimo Que te llevo Si no te van a tener Madre mía Así que Qué bien Me estoy regresando ya Lo bueno que no es nadie La gente Madre mía Qué locos Bueno Estamos Bajando las Gradas de la torre ¿Valió la pena? ¿O no vale la pena? Vamos a ver Cómo es esta cosa Estoy como un viento De lado Y creo que estoy hasta Mojado toda la cosa Pero Disfrútenlo Pero cuídense Tienen que cuidarse También Yo ya Disfruté esta cosa Al máximo Con lluvia Con viento Y con todo Y ahora pues Simplemente Estoy descendiendo Y me voy a meter A la ventería O no sé Si irme directo Al aeropuerto Y esperar en el aeropuerto También Yo creo que me voy Al aeropuerto Mejor directo Y ahí me refugio Porque No, no hay otra Mejor me voy directo Al aeropuerto Como algo en el aeropuerto Cualquier cosa por ahí Y me toca hacer esa Sí Mucho viento Mucho frío Pero está bacán Está bacán Está disfrutable Sinceramente Muy bonita la experiencia Bueno Abajo les cuento Todo Bueno Matado el bicho De ingresar A la torre De París A la torre Eiffel Amigos míos Bonita experiencia Brutal No la cambiaría por nada El mundo Así me enferme también Así me enferme Porque nos cayó Una lluvia Y un viento Como estaban viendo En el video Espectacular Sinceramente ¿Cuándo se volverá a parir? Si uno nunca sabe Pero hay que disfrutar Yo estoy disfrutando al máximo Así me enfermo También Así me enfermo Está loco 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 Y nos suscribas Y nos recuerdan Amigos míos Y conmigo Nos vemos en un nuevo video En todos los días Adiós mis bros Adiós Que puto frío Ahora si me voy al aeropuerto Porque ya me tengo que Regresar a Italia Chau amigos Nos vemos en un nuevo video De París